Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad del hue Nuestro amor y yo No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo no puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Dos manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer Solo Solo Y yo no puedo así Me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer Como era ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!